Todos esperaban el cierre de la velada del año 4 con Anuel cantando sus míticas canciones, pero algo ocurrió en pleno combate del Mariana y Plex. La cosa se alargaba con un round extra que nadie entendía y que llegó a enfadar al equipo de Plex que se veía ganador. El retraso continuó con Ibai teniendo que explicar qué ocurre realmente. Anuel no estaba aún en el estadio listo para salir, porque su vuelo se ha retrasado por algo que no se esperaban. Tras más de 40 minutos intentando desesperadamente entretener al público, que iba abandonando el directo por momentos, Ibai solo decía que por pinganillo le pedían un minuto más de tiempo, porque entre que llegaba Anuel y no quería salir al escenario, se estaba liando la cosa entre bastidores. Con los nervios a flor de piel, el público masivamente abandonando el directo, Anuel se sube al escenario entre pitidos y abucheos. Pero el show no mejoró la sensación. Un Anuel desafinado, perdido, cantando con autotune desmesurado y haciendo unos gallos increíbles. Dejaba a todos perplejos para de repente acabar su show tras tres canciones y pedir disculpas al público porque hubo errores de producción que no pudo controlar. El cierre de lo que ha sido una gran velada ha terminado con una sensación de bochorno por parte de la audiencia, que pide a Ibai no pagarle a Anuel su caché tras su horripilante show. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.